Es un misterio muy misterioso, con tres candados y trece rojos. Mucho camino debes andar para encontrar la felicidad. O tal vez nada debas hacer, solo la dicha reconoce. Chaquete chiqui, chaquete cha, mucho camino debes andar. Chaquete chiqui, chaquete cha, para encontrar la felicidad. Chaquete chiqui, chaquete cha, o tal vez nada debas hacer. Chaquete chiqui, chaquete cha, solo la dicha reconoce. Donde encontremos la felicidad, digamos chaquete chiqui, chaquete cha. Chaquete chiqui, chaquete cha, mucho camino debes andar. Chaquete chiqui, chaquete cha, para encontrar la felicidad. Chaquete chiqui, chaquete cha, o tal vez nada debas hacer. Chaquete chiqui, chaquete cha, solo la dicha reconoce. No sé, donde encontremos la felicidad, digamos chiquiti 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 cha Donde encontremos la felicidad, digamos chiquiti 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 cha